Se presentan en sociedad los equipos que disputarán el Giro de Italia 2019. Siete colombianos tomarán la partida con la gran ausencia de Egan Bernal, quien se recupera de una operación de clavícula. La expectativa está en lo que pueda ser Miguel Ángel López en la general o ciclistas como el antioqueño Fernando Gaviria, que tiene como objetivo ganar etapas en la primera semana del Giro italiano. La primera carrera grande comenzará mañana y en ella estarán siete colombianos. Las cartas de Colombia en este Giro de Italia serán Esteban Chávez del Mitchelton Scott, Iván Ramiro Sosa y Sebastián Henao del Team Ineos, Fernando Gaviria y Sebastián Molano del Team Emirates, Miguel Eduardo Flores de Giacatoli y Miguel Ángel López del equipo Astana. La edición 102 de la ronda itálica tiene como favoritos a Tondo Molán, Vicenzo Nibale, Primo Roglic, Simon Yates y Michael Landa. El gran ausente en la carrera será el vigente campeón Chris Frogg. El Giro de Italia comenzará mañana con una contrarreloj individual de ocho kilómetros en la ciudad de Bolonia. Los últimos dos kilómetros pican de para arriba, termina en alto. Le viene bien a los colombianos.